La municipalidad no tiene personal de gran cantidad donde pueda llevar estos controles. La verdad que el municipio tiene que hacer un esfuerzo para poner un poco de orden en esta situación, porque si no se produce una desventaja competitiva en quienes están inscriptos, pagan un canon, y sus impuestos la verdad que son bastante altos. Entonces, la verdad que la municipalidad tiene que salir y controlar estos temas de los fines de semana puntualmente. Otro tema que están analizando en el Consejo Deliberante es la ordenanza sobre las empresas fúnebres. Sí, entró un proyecto del oficialismo para tratar el tema de las empresas fúnebres. Si bien, digamos, la principal queja que está existiendo hoy es el tema de la tanatoprasia, porque hay empresas que prestan un servicio social, pero no lo contemplan, porque es un sistema muy caro y solamente unas cuantas empresas pueden brindarlo. Bueno, se está trabajando este proyecto porque si sale tal cual fue presentado, la verdad que quedarían 3, 4 empresas no más y quedarían una gran cantidad de fuentes de trabajo a su vez. Bueno, estos temas van a ser tratados en agosto. Gracias.